antes de empezar tengo que contarles que me he visto en la obligación de crear un canal de respaldo esto porque youtube y wwe me andan bloqueando muchos vídeos por derechos de autor y pues sabrán que en algún momento con tres strikes el canal desaparece la verdad es que podría esperar a que esto pase porque si tenemos suerte tal vez sigamos con vida pero no quiero darle hasta el último momento para recién actuar subir contenido aquí ya se hizo parte de mi vida así que por el momento no me plantearía ni siquiera parar y como dicen es mejor prevenir que lamentar así que aquí arribita les estará apareciendo el canal de respaldo o si no pueden buscarlo en la descripción les agradecería que se vayan suscribiendo porque si llega a pasarle algo a este ya tendremos donde seguir automáticamente muchas gracias por todo el apoyo de verdad y bueno ahora sí comencemos brock lesnar tras su parón en el wrestling decidió adentrarse en el mundo de las artes marciales mixtas logrando firmar un contrato con la ufc que lo mantuvo allí por muchos años donde logró coronarse como campeón de peso pesado en 2008 hasta el 2010 para el año 2012 la wwi pasaba por un periodo muy polémico respecto a su directiva john loren ares tenía el control de todo y estaba en una rivalidad contra john cena pues este trataba de que las cosas se manejen lo más transparente posible así es como se daría la situación precisa para que un 2 de abril mientras cena le hablaba al público suene la canción de lesnar marcando su regreso a la industria previo a saludar al rapero mayor de la peor manera posible la bestia había vuelto por pedido y firma exclusiva de lorenares para convertirlo en la cara de la marca y bajar de las nubes a quien en ese momento era el número uno de la compañía por lo que tras varios confrontamientos violentos se anunció que competirían de manera oficial en extreme rules años habían pasado desde que lesnar se había subido por última vez a un ring de lucha libre pero esto ni se notó ya que usó todas sus habilidades aprendidas dentro de las mma para aboyar a su rival abriéndole la cabeza instantáneamente dominó la mayor parte del encuentro hasta que en un plot twist tremendo aprovechando las evidentes reglas del combate terminó derrotado pues john lo noqueó con una cadena en mano a pesar de la derrota a la noche siguiente se hizo de conocimiento público que el contrato de lesnar para que éste haya aceptado volver a w era millonario y a la vez tenía muchísimas cláusulas de pedidos exclusivos aquellos que triple h como director de operaciones se opuso a darle a brock no le gustó escuchar esto y lo atacó despiadadamente rompiéndole el brazo para más tarde anunciar mediante paul heyman que demandaría a la compañía por incumplimiento de contrato esto pudo haber llegado a los juzgados pero hunter lo evitó a toda costa y le respondería con un reto para summer slam que por presión su manager terminó aceptando en el evento más caliente del verano la bestia se haría respetar y demostraría todo su poderío volviendo a destrozar el brazo de su oponente antes de irse de la compañía nuevamente sin embargo esto no terminaría ahí pues al año siguiente brock retornaría para evitar que se le despida a paul heyman atacando a binks mcman la bestia estaba descontrolada no reconocía a nadie así que esto ya no era sólo un asunto laboral se había metido con la familia por lo que hunter haría también su regreso para confrontarlo definitivamente las cosas se encendieron mucho más cuando se planeó un segundo reto para la vitrina de los inmortales el cual se aceptó con dos cláusulas de por medio la primera es que sería en un no holds barrett y la segunda que estaría en juego la carrera del rey de reyes en wrestlemania veríamos un todo o nada en el que el asesino cerebral logró sobreponerse ante la bestia eso sí brock sentía que se le había robado aquella victoria por la intervención de sean michaels por lo que sólo días después pediría un último combate para extreme rules y ahora era triple h quien no se hacía para atrás pactándose así la contienda ambos llegaron muy picados a la contienda y más porque estarían solos en una jaula de acero para diciembre tras vencer al otro cliente de heyman y luego ausentarse por meses aparecía de repente desafiando abiertamente al campeón mundial peso pesado de la compañía realmente no había hecho nada para ganarse ese lugar pero él creía que lo merecía y para demostrarlo derrotó a mark henry y big show en el proceso sintiéndose ahora sí el dueño absoluto de aquella oportunidad que contrario a lo que creía se le negó una vez más en cambio para mantenerlo tranquilo se le ofreció un combate libre para resolmania que en un principio rechazó pues le pareció un acto que menospreciaba su carrera en un show televisado anunciaría su negativa de aparecer en el magno evento pues en su cabeza no merecía menos que un combate titular a lo que de repente sonaron las campanas las luces se apagaron y the undertaker aparecía para ponerlo en su lugar reavivando una riña de hace muchos años firmando un reto para resolmania y si hablamos de aquel evento y el hombre muerto sabemos que estaría involucrada la racha invicta lesnar advirtió que iría por todo que necesitaba de ello para llenar su vitrina de logros y pues no no fallaría a diferencia de muchos que lo intentaron llegó decidido y tras ejecutar tres implacables f5 el enterrador no respondió más terminando así con el conteo que parecía nunca acabar 21 a 1 ahora era la nueva marca de la undertaker ese mismo año triple h en su nuevo rol como heel y jefe de la autoridad usaría a lesnar como un arma determinante para enfrentar a john cena el campeón máximo del momento lo que nadie se esperaba es que en el combate oficial de summer slam se presencie tal vapuleada al héroe de todos los niños en la compañía aquella noche por no decir algo más fuerte cena fue la muñeca de lesnar no pudo contraatacar en ningún momento y terminó inaugurando la ciudad de los suplex pues tras 16 de estos el cinturón cambio de manos rotundamente la bestia se había convertido en una máquina de matar en algo realmente opacante defendió su título con éxito en un par de ocasiones y así pasarían los meses hasta que le tocó verse la cara con el ganador de la batalla real Roman Reigns la lucha como era común se daría en el might event de Wrestlemania 31 en un principio lesnar dominó como siempre hasta que Reigns despertó y comenzó a darle la vuelta al combate por primera vez en mucho tiempo la bestia encarnada se veía vulnerable pero aún así con fuerza para contraatacar la victoria parecía pintar para cualquiera pero no contaron con que Seth Rollins entraría rápidamente a canjear su maletín de dinero en el banco aprovechando un descuido de Roman Reigns para robarse el campeonato Brock muy jodido porque además a él no se lo quitaron directamente pidió una y otra vez pelear contra Rollins pero en su revancha Undertaker intervino para malograrle los planes el hombre muerto regresó desde las tinieblas porque estaba harto de que Heyman y su cliente se burlen de él se programó una contienda como revancha del inolvidable Wrestlemania 30 y de esta Taker salió victorioso por un error arbitral molestando muchísimo más a Lesnar quien desafió por última vez al enterrador y este aceptó aunque ahora él pondría una pequeña condición la lucha tendría que darse en su casa en su zona en su patio dentro de una celda infernal gran combate Taker a pesar de su edad dio de todo pero no pudo con el potencial y fuerza de un gran F5 lesnar estuvo unos meses alejado de la órbita principal por el campeonato mundial pero siempre con paso arrasante destruyendo a sus rivales hasta que se anunció que su némesis volvía a WWE ni bien se enteraron ya mismo Paul Heyman aprovechó la noticia para lanzar un reto en nombre de la bestia a enfrentarse una vez más luego de 12 años ya que sabía que lesnar no era el mismo chico al que venció hace mucho sino que ahora realmente era un monstruo con sed de venganza la propuesta no quedó en el aire y Bill Goldberg volvería a la empresa luego de más de una década para aceptar el reto para lesnar su derrota en el año 2004 era la única gran mancha que llevaba en su carrera por lo que esa noche era muy importante llegaba listo para demostrar quién mandaba pero sorprendentemente lo mandaron a dormir en sólo un minuto y 26 segundos si luego de tres años sin recibir un conteo la bestia caía de manera humillante pero ojo esto no significó el cierre en cambio abrió más la rivalidad en el royal ramble lesnar entraba para ganarse la oportunidad de llegar a russellmania e iba muy bien hasta que goldberg hizo su entrada y lo eliminó rápidamente solo la noche siguiente muy picado brock sintiéndose humillado pidió una última contienda contra su gran acérrimo rival y éste aceptó además que en el transcurso de llegada hacia el paper view goldberg se apropió del campeonato universal de doble de louis convirtiendo una contienda que de por sí ya estaba muy encendida en una titular ahora sí tendríamos el combate definitivo por lo que lesnar iría muy bien preparado sin subestimar a nadie aquella noche después de tantos intentos logró derrotar a su máxima pesadilla con el añadido de que se llevaba el oro universal a casa ya como el nuevo monarca de wii era momento de defender la presea y haber al inicio si lo hizo es más fue parte de combates nada sencillos como por ejemplo el que tuvo en summer slam dentro de un factor four way y mucho más adelante contra el perro mayor roman reigns ratificando su reinado el tiempo correría y se marcaría un nuevo récord con el título en su poder superando los cuatrocientos treinta y cuatro días del olvidado cn punk pero por qué se le hizo muy fácil extender su marca la razón es que ni siquiera aparecía en los shows televisados lesnar se había vuelto un campeón fantasma todos ya sabíamos que no era un luchador a tiempo completo pero él creo que ya se pasaba llevaba meses sin defender el cinturón así que kurt engel como gerente obligó a este a volver y que defienda su título o automáticamente se le despojaría de él llamándolo el peor campeón de la historia nombró a roman reigns como el retador número uno a enfrentar en summer slam y pues roman esta vez no desperdició la oportunidad y esa noche marcaría la caída de la muralla llamada lesnar pues se le derrotaba finiquitando su reinado de 504 días aunque para su buena suerte cuando pidió su correspondiente revancha el título quedó vacante así que le tocaría vencer a brown straw man en arabia saudita y todos pensarían wow ese straw man el gigante tiene todo para vencerlo pero no en unos cuantos minutos ya teníamos nuevo campeón en royal ramble defendió contundentemente el oro y esa misma noche set rollings lograba ganar la batalla real para retar a un campeón en wrestlemania a sed como era habitual le tocaba analizar sus opciones pero el mismo brock muy confiado prácticamente se ofreció a ser el elegido por lo que directamente se declararía la guerra para batallar en la vitrina de los inmortales superestrellas superestrellas más grandes no pudieron con él nadie esperaría que rollings lo pueda vencer pero fue así proclamándose el degollador de bestias en money in the bank un cupo quedó vacante cuando a sammy saint se le encontró muy mal en backstage de igual manera no se le dio importancia a esto y el combate se dio con normalidad aunque cuando ali estaba por ganar aparecería la bestia al lado de hey man para adueñarse del maletín todo fue un plan que salió a la perfección en esta etapa lesnar solía tener actos de mofa y en ocasiones cobardía como nunca se le había visto pero todo ello mientras esperaba el momento idóneo para canjear su maletín llegando hasta extreme rules donde ni bien acabó el might event entró a enfrentar a rollings venciéndolo rápidamente pues éste ya estaba muy dañado sin embargo ese reinado duró muy poco ya que el degollador de bestias lo derrotó un mes después sonará a cliché pero ya sabemos que lesnar solo aparece en wii para ir por el campeonato así que tras otra corta ausencia iría por el oro máximo de la otra marca desafiando a coffee kingston dando por acabada la coffee manía muy dominantemente nuevamente estaría un gran periodo en el trono sin ser despojado así que afirmaría que era intocable que nada ni nadie podría vencerlo y para demostrarlo anunciaría su entrada en el royal ramble pues así acabaría con todos de una vez y nadie tendría la opción de enfrentarlo y hacerle perder el tiempo en el pay per view cumplió su palabra y se adueño de la batalla eliminando a quien se atreviese a subirse al ring llegando a una marca de 13 víctimas estaba en el punto en el que ya se sentía ganador hasta que drew mcintyre entró con lo que faltaba huevos y garra plantándose firme eliminándolo sorpresivamente al esnar aquello le jodió muchísimo y la noche posterior atacó a mcintyre como un desafío aceptado el psicópata escocés no se quedó atrás y noches posteriores humilló al esnar después de zamaquearlo con tres claymores y así llegábamos a wrestlemania donde los fantasmas de la derrota volvieron a visitar a la bestia perdiendo el oro tras recibir otras potentes claymores en sólo cinco minutos brock tras esa noche no volvió a aparecer y durante los siguientes meses se confirmó el fin de su contrato declarándose uno de los agentes libres más importantes de la industria alejado ya de todo haciendo otras cosas en 2021 se le hizo una llamada de última hora así que lesnar aparecía sorpresivamente en summer slam con una nueva apariencia de vikingo nórdico encarando a la cabeza de la mesa de wwi roman reigns retándolo por el campeonato sólo con la mirada hace unas semanas tras un nuevo retorno a smackdown se haría oficial por fin que el jefe tribal defendería a su presea en el evento chrome gwell el 21 de octubre y hacia allá vamos sabemos que cualquier cosa puede pasar tenemos como experiencia que lesnar cada que se propone el adueñarse de un campeonato máximo lo consigue pero por otro lado tenemos a reigns que definitivamente está en el mejor momento de su carrera y no creo que se deje perder así por así ustedes hagan sus apuestas y hasta aquí la gran historia de lesnar que de hecho se va a extender no vayan a irse sin dejar su suscripción y porfa también pásense por el canal de respaldo espero les haya gustado el vídeo y si fue así háganmelo saber dejando un like compartiéndolo o escribiendo un comentario yo soy hansel y nos vemos hasta la próxima good bye